Si tocaba yo tuyo, pero este es Jay-Z, ¿qué creen que confirmó? ¿Qué? Que le fue infiel a Beyoncé. O sea, si ya le son infieles a Beyoncé, ¿qué espera uno, verdad? No, nada, no somos nadie. ¿Qué es eso? Hacerle infiel a Beyoncé, no lo puedo creer. Debería de hablar con Jay-Z, este, Jay-Z, chequenla. Puro Jay-Z. La leyenda del hip-hop Jay-Z terminó los rumores que rodeaban su matrimonio con Beyoncé y confesó que le fue infiel. Esto, durante una entrevista para el diario The New York Times. El rapero comenzó a desnudar su alma cuando le preguntaron si acudía a terapia y ahí reveló que engañó a la mamá de sus tres hijos. You got to survive. So you go into survival mode. And when you go into survival mode, what happen? You shut down. Right. You shut down all emotions. Right. So even with women, you got shut down emotionally. So you can't connect. And then now all things happen from there. Infidelity. You can't connect because you can't connect. Y aunque ella insinuó que se pudieron haber divorciado, JC aseguró que su matrimonio se salvó gracias a la música. Declaró el músico nominado a ocho premios Grammy por su álbum 444. Recordemos que las sospechas de que algo no iba bien entre Queen B y JC comenzaron tras la pelea que protagonizaron en un elevador el productor Isolange, hermana de la cantante, en la Met Gala 2014. Pues versiones aseguraron que la hermana de Beyoncé había golpeado al rapero por ser infiel a su hermana. De igual forma, en 2016 en el disco Lemonade, Beyoncé dejó entrever la existencia de un engaño con frases en sus canciones, tales como En su canción 44, el rapero también lo daba a entender en frases como A pesar de esto, el matrimonio de Beyoncé y JC es ahora uno de los más estables en el mundo de la farándula. Quienes tienen tres hijos, Blue Ivy y los bellizos que nacieron este año, Sir Carter y Rumi. Su fan en contrara se recuerda que solo aquí sale el sol. Fíjate que se necesita haber superado ese asunto, ese trance tan difícil, estar bien con tu pareja, para decirlo abiertamente, son figuras públicas y mundiales ambos. Claro, y se agradece que lo digan porque a veces la gente piensa que como son artistas no les pasa nada, todo es el glamour, los escenarios y no, también la pasan mal y aquí vemos que han superado las pruebas como muchos matrimonios y siguen juntos. Hasta los feos son infieles, ya ves a JC. ¡Qué barra! ¡Gracias!